Sí, actualmente tenemos vigente un plan de facilidad de pago para todos los contribuyentes para que regularicen sus tasas municipales, que se pongan al día con propiedad, con automotor y con comercio. Y también en el marco de esta flexibilización en cuanto a la regularización de las deudas y también beneficios para los contribuyentes cumplidores, es que desde el municipio está habilitado la opción de pago adelantado para la tasa de servicio de la propiedad y la tasa automotor para que aquellos contribuyentes que no hayan hecho el pago anual ni de propiedad ni de automotor y que estén al día con sus tributos pueden ahora acceder a un beneficio de pago adelantado que consiste en regularizar los periodos 6, o sea, los vencimientos desde junio a diciembre, tienen tiempo de hacerlo hasta el 9 de agosto, regularizando o abonando, digamos, los conceptos referidos a las mencionadas tasas sin ninguna actualización con respecto al aumento que hubo en el mes de junio. Es decir, como un beneficio para los contribuyentes cumplidores y para un ahorro para que paguen sin ninguna actualización pudiendo adelantar las cuotas restantes del año 2024. Sí, todos aquellos contribuyentes que quieran hacer la opción del pago adelantado de sus cuotas del 2024, vuelvo a repetir, de propiedad y automotor, pueden descargar el cedulón de la página web del municipio, de la Municipalidad de Villa María, o también, si no pueden hacerlo por esos medios, pueden llegarse personalmente al municipio para que le extendamos ese comprobante, o también se puede comunicar a través del número de WhatsApp, que vamos a dejar aquí en pantalla, para que soliciten por el número de cuento para la patente referida y se lo podemos enviar por esos medios. Sí, nosotros como municipio queremos siempre llegar a todos los contribuyentes y a todos los vecinos, y como una facilidad de pago para ellos, es que tenemos todos los canales y los medios de contacto habilitados. Y ya tenemos un antecedente que el 35% de los vecinos de Villa María había accedido al pago anual de las tasas que fue en el mes de marzo. Del saldo restante hay muchas propiedades y hay muchos automotores que tanto en propiedad tienen la eximisión de jubilados, que muchos jubilados también han accedido a ese beneficio. Del restante, digamos, que son quienes todavía se siguen devengando las cuotas para el año 2024, estamos teniendo una buena respuesta por parte de los ciudadanos, porque la verdad que pagan con un descuento del 25%, que ese descuento es justamente el aumento que se fijó desde el Poder Ejecutivo, en función a índices como el aumento de los servicios por parte de la municipalidad, el aumento de los sueldos y del índice de la inflación, digamos. Y en función a eso, la verdad que es un buen llamado a todos los contribuyentes para que puedan regularizar, ahorrándose el aumento, digamos, y los futuros incrementos que pueda haber por el contexto macroeconómico que estamos viviendo, y es un buen beneficio para ellos para que puedan acercarse y regularizar. En realidad, la mayoría de los contribuyentes tienen sus tasas al día, hay muchos que si no acceden al pago anual van pagando todos los meses o cada dos meses en el caso de rodados. Todavía tenemos tiempo, vuelvo a repetir, hasta el 9 de agosto para que puedan acceder al pago adelantado, y la gente está llegando, digamos, a regularizar. Si tengan presente que en el caso de optar por el pago adelantado, las cuotas 6, en el caso de propiedad de la cuota 6 a la 12, no deberían regularizar porque los cebulones están llegando a los domicilios, sino que ya regularizarían con el pago adelantado los vencimientos de junio a diciembre. Gracias. 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 Gracias.